Miku Atsune, Atsune Miku, conocida mayormente como Atsune Miku o simplemente Miku, es una librería de voz para el software sintetizador de voz desarrollado por la empresa Llama a Corporación Vocaloid 2, Vocaloid 3 y Vocaloid 4, así como para el programa desarrollado por Crypto Futura Media, La Pro Studio Hoy hablaré de la Miku de CNF, bueno ella en el Vocaloid tiene 16 años pero en el Moxé Desconoce su edad, ella es hermana de Boyfriend B, el mod tiene 3 fases que serían 3 Canciones famosas, también en la última fase te van a romper los dedos que esa es la Canción imposible de cantar así que ten cuidado humano Miku no viene directamente de un anime que ya eliges de Vocaloid Un desarrollador le gusta la idea de que Miku y BF sean Hermanos pero va a haber una diferencia que si agregan de forma oficial a Miku ya no tendrá 16 para que sea la hermana mayor que olvide mencionar que es la hermana mayor Bueno, aquí mi reporte dígame si quieren que hable de otro personaje Bueno adiós